Me gustaría saber qué práctica política es que varios medios de comunicación y partidos políticos me ven día y noche durante más de 10 años laburando de cualquier cosa para agarrar un puto mango para poder defender mis derechos jurídicos y los tipos se hacen los sopas, y van mirando y me van poniendo al pie en cada acción que hago es alucinante, yo no sé, es un país maravilloso o sea, años de personas mirando lo que ocurre y participando de lo que ocurre perjudicándome si vos no podés recurrir a nadie, no podés considerar que nadie sea compañero llega un momento que lógicamente te chupa un huevo darle bola a lo que te digan por una radio o en una unidad básica si se están haciendo los pelotudos hace más de 15 años